hola maquinista bienvenido al nuevo vídeo en el vídeo de hoy como ya sabéis hace unos días ya nos pusieron la oferta de clansy y después de mirarla con lupa si vale la pena o no vale la pena bueno yo podría decir que yo creo que vale la pena no es un poquillo más cara que la de berry pero lleva 4000 de oro 80 gemas y lo más importante y lo que más me ha gustado a mí 2200 puntos de fuerza que eso vale también muchísimo cash vale porque si nos venimos aquí a la super selectores recordar en pc vale que es donde nos ponen ofertas y podemos conseguir estos puntos de bonus vale tenemos por ejemplo aquí ya que 3750 y 2750 de puntos de fuerza vale ya 17,99 ya en esa oferta de clansy tenemos 4000 de oro y 2200 puntos de fuerza y tenemos también 80 gemas que son otros seis pavos bueno si te pones a dar dices bueno quiero seguir mejorando la cuenta quiero ir un poco más rápido pues a soltar pasta que tampoco el conseguir el brawl unos días antes pues tampoco es tanta locura también tenemos todas esas reacciones que como ya sabéis después hay que pagar gemas por ellas por algunas y el aspecto de clansy cruvier pues también no tenemos que gastar los mil líneas o 29 gemas bueno pues yo me la voy a pillar voy a disfrutar de clansy unos días antes la verdad que se me ha hecho un poquillo tarde no me la tendría que haber pillado hace dos días pero bueno no hemos podido y ahora sí y yo necesito puntos de fuerza y mucho oro para seguir mejorando esa cuenta y así nos echamos unas partidicas con clansy así que nos la pillamos de una máquina me pillo a clansy y completado maquinaria y yo aceptamos todo listo y ahí se nos viene ese clansy máquina nuevo brawler que acabamos de desbloquear muy muy guapo la jugabilidad que tiene muy muy chula así que vamos allá con ese clansy ahí también tenemos ese ese pin que está muy chulo otro más vamos a ir uno por uno en serio vale no no vale ya está ya está ya está bueno ahí tenemos ya gratis el siguiente vale que son esos dos mil de oro y esa reacción del corazón que está muy épica ahí tenemos ese corazón ese monedilla y esa reacción no me digáis que no está muy muy guapa bueno también tenemos del tercer día que es lo que estábamos diciendo se nos ha hecho un poquillo tarde pero ya tenemos ese clansy ahí está clansy llorando y se ha pillado un mosqueo por esas partidas ahí está ese clansy clansy enojado y clansy llorando bueno pues ya nos quedan 22 horas para conseguir esos puntos de fuerza todavía nos queda un poquillo bueno tenemos que poner a clansy medio en condiciones no tenemos que gastar no oro y esos puntos de fuerza que ya los lleva no esa pedazo de oferta para que lo podamos hacer bueno vamos con el gadget tenemos tesoros del más clansy consigue el doble de fichas durante 5 segundos y luego tenemos retiradas tácticas clansy avanza y recarga uno de munición bueno yo os digo que el mejor es tesoros del más vale que es el que yo me voy a pillar refuerzo que le voy a poner daño y la habilidad estelar clansy empieza la partida con tres fichas o sea es como si ya hubiésemos dado tres toques no con ese clansy y luego tenemos recarga a presión clansy recarga por completo la munición cuando elimina un rival la verdad que esas dos star power son muy buenas pero nosotros nos quedamos con la primera clansy empieza con tres fichas bueno pues vamos a empezar a subir a clansy de fuerza ahí estamos máquina ya lo tenemos al 3 seguimos 4 pues que contento se pone mi clansy nene ahí estamos nene 7 8 9 y lo dejamos al 10 que ya sabéis que nosotros siempre hacemos eso luego nos venimos al gadget y hemos dicho que el primero el de tesoros del más es el que más nos ha gustado así que nos pillamos ese tesoros del más ahí tenemos ese gadget muy muy chulo ahí está y luego nos venimos a esa habilidad estelar y clansy empieza la partida con tres fichas yo creo que es la mejor aunque la otra tampoco es mala esos 2000 de oro habilidad estelar y luego tenemos que ponerle un refuerzo por lo menos uno y es vida o daño o sea que primero le vamos a poner daño que es lo que nos gusta hacer a los maquinistas así que nos gastamos 1000 de oro y le ponemos a clansy ese refuerzo de daño bueno pues ya tenemos a clansy yo creo que en condiciones de subir unas partidillas y subí unas comillas ahí en la cuenta para seguir dando caña en brawl bueno en la publicación que no hay que no han hecho hace 18 horas ya sabéis podemos seguir consiguiendo mega caja hay que darle caña porque nos pueden tocar alguna esquina interesante así que que no se olvide que nos dicen que podemos conseguir este fin de semana vale lo ponemos aquí traducir los viernes y sábado y domingo podrá conseguir 12 tokens vale para abrir esa mega caja bueno vamos a lo que vamos vamos a ver ese clansy en partida vamos a echar una partidilla a ver cómo va ese pedazo de clansy maquinaria bueno la verdad que la pantalla de carga está muy muy guapa vamos a ver cómo se ve ese clansy ahí está máquina dios qué bueno no mi clansy se ha escondido nuestro barley por ahí uy 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 barley qué bueno mi barley se queda ahí uy se viene a lo loca por nosotros me mata tío perdemos y ganamos dos copas tío porque no es siempre así bueno ahora sí que sí vamos en serio tío estábamos de broma venga va bueno que empezamos la partida bueno 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 y bueno bueno corre la mech está muy fuerte eh correa tengo que conseguir doble disparo tío ahora ya lo hemos conseguido muy chulo tío vamos a ver esa ulti oh qué buena la ulti hace bastante daño eh ya con el 2 eh con el 2 hace bastante daño tío bueno me viene alguien por ahí me han hecho la encerrona nene me la he cargado tío me la he cargado tío ya estaba viendo y mira mi poco nerf poco nene el osito lo mata le he salvado al poco a que me mata tío tío wow cuánto oye cuántos somos no mira mi bea no vea cuando lleva el triple disparo mi glen sin n está que se sale que bueno maquinaria las fichas ya sabéis ya podemos conseguirlas todas maquinaria vamos a meternos a balón a ver que hacemos en balón bueno un poco nene pero yo llevo a mi draco y a mi berri tío mira mi glensi dan ganas de golerse tío hija de nene parece una langosta buah mi glensi glensi goleador estas partidas son muy fáciles cuando lo lleves a 700 copas se te pone la cabeza conmigo y se te quita mira como me cura mi berri doma nene márcalo ahí daddy yankee ah no yankee mo bueno maquinistas pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así arriba esos likes compartid el vídeo en las redes sociales o donde queráis y nada suscribiros para no perderos ningún vídeo no 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 no